3. Ya estoy meinem knee, a darle a friká y a romperle en crélel. Si, ya estoy. y andan escogiendo ahí vamos a ver quién tira el jugador de deportiva guerrero y parece que se echó para atrás y va a ver qué bueno se viene con su mente parece directamente se trae no si no me equivoco si se ve directo que no viene ahí está 2 y 3 de la noche última peleita de este lunes arranca esto suerte ambos viene con los primeros golpes mati deportivo agarre tirando el ébol esta noche aquí somos morta coma versus invitados nada mal ventaja de vida para mati trata de entrarse troy con la variante del gas que está ultra ultra rota uy buscaba ahí el romper armadura con los ganchos quería entrar con el demon dash tremendo esa confirmación bueno 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 tirando el ébol se trae por este cable esto está uy vamos a ver se lo lleva y falta la quema romper tremendo oh my goodness de lo que acaba de hacer ese troy está roto ese troy eh te digas el troy está está on fire pero ha hecho algunos tortores ahí en torneos de la eternidad y rota rota en este cabal utilizando la laberante jetpack que sabré que hace tiempo deje de jugar porque mi cabrón no tiene el jetpack del zen en inglés y aquí les sirve mucho contra setion porque un personaje en torneador y a la misma vez con teléfono y como no me acuerdo de nada más la confirmación que está teniendo MR on fire es un jet aquí deportivo agarre contra ragnar contra el apocalipsis apocalipsis vikingo garcía en la eternidad panamá si no me equivoco panamá contra el genotina el troy está en zona crítica está en zona de pata uy ahí salís anti aéreos a comer un KB, un fresh and blow y tenemos final round perfecto meterle a rompernos ahm aquí trata de buscar la apertura ese troy metiendo buena presión con el jetpack con el light kick no se lleva ninguno ahora se confirma el jetpack del jetpack de san andreas y amplifica full combo de 243 de daño de punish y uuuh y aquí el nomad dash se lo está llevando hasta en zona crítica el jugador de deportiva y garrie y está sacando muy buenas confirmaciones ahí contra el cabal Tocaine to play de ese troy no se ha llevado ningún proyectil probablemente le conviene no tirar tanto proyectil aéreo pero como vean tampoco puede tirar el nomad dash que se la lleva el débil creo que tampoco quiere arriesgarse con el jetpack si lo tiene bastante encerrado uuuh y le salió caro le salió caro arriesgarse con el nomad dash y creo que es tu moto señores la primera partida para MR tremendo eh tremendo lo que acaba de hacer Mati le adivino el demon dash que hemos roped y esto se pone 1 a 0 no sé si no se regaló con esa corrida la verdad que se regaló con esa corrida estaba muy parejo aunque no lo culpo que haya tirado el nomad dash porque era eso calcomarse a chip damage si ¡Vale a quedar la opa! 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 ¡Sekillado! ¡Sekillado, este muchacho! ¡Está en la zona de faqt! Buenas noches, Cabo Heady, amigo, hermano Bueno, se quigó, se tróy ¿Te dije? ¡Te dije se quigio! ¡Se quigio este muchacho! Hoy sale el Gastón, dice en una venta Se la lleva con ese wake up y esto ronda para hacer esto y con este cabal tirando el león saluda hermano el león de la nasa y el proyectil de ese convenio amplificarlo para que se llevara el cabello y lo va a mantener alejado sabe que la clave es saturado a sonidos y les ha funcionado muy bien no tienen no tienen miedo no tienen miedo de tirarlas y jugando la beta de modern warfare 2 y se va a rendir en el amplificado no le tienen barro de breakaway y backflow llevan 230 de daño y va con el jetpack pero esas guiadas hasta en inglés viene con formación con el normal dash ahora no tiene barras y resetea el combo pero resetea parece que por ahora le está saliendo contraproducentes no se ha llevado chip damage, uy eso se castiga feo, eso se castiga feo el chip damage iba a ser aún así brutal y mr lleva estos años vamos muy bien esto está ronda por ronda eh, si queremos el demon dash nada mal con esa corrida trata de un dramati muy bien plus frame uy viene con el demon dash quema ropa mirá como maneja este gas no me agarre dice, cestroy nada mal, bolos un interactivo terrible, le foquea, quiere entrar tron salvaje se la va a llevar, cestroy se la lleva, se la lleva con brutality oh my goodness, uno a uno brutal y papá, brutal y es una delisa y creo que no lo tengo aquí en el play pero cestroy, 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 mira como le dejaron a esta cetrio taquillado, taquillado, taquillado ahí, taquillando el 200% vio que mr le puede encerrar fácil a su nueva proyectil ahí jugándole versión beta de call of duty del modo warfare 2 y se empieza a poner dañido pero como está endemoniado cetrion, vamos a ver que tal le va terrible este cabal de cetroi, eh cabal en la house on fire y no se queda atrás mati con esta cetrio, no se queda atrás te digo que cuando tiene que spunear lo hace, no le tiene miedo al éxito se puso chinchudo dice gasto arranca esto, vamos al game, suerte para ambos viene con los primeros golpes ahí, cestroy trata de entrar, mucha presión buena lectura, coberta de mati, buena lectura, crossing blow del peñón amplifica la barrita, mira 37 de daño, sigue castigando, buscaba el crossing blow ahí del banco 1-2 desmonta ya que me arroba a parte de ese troi trata de entrar buen tro, se va a ir por el coma, eh se va a ir por el combate viene con la piñata amplificada se la quiere llevar a Mati y se la lleva con ese jueguito y esto es ronda para Mati, nada mal uno a uno todo tuyo, pantera está así mismo, viene decidido, quiere ganar, quiere sacarle otra victoria deportiva a Guerre y vamos a ver las informaciones de un punto de forma, vean nada más que ya leo con el jetpack del final 10 y sigue perfectando el combo este chinchito está aquí ya, ese troi no quiere, no quiere que este se vaya al 2-1 a favor de NR uy, eso es ver, castiga feo bueno, nada más hace el crossing blow evita la segunda piedra y se va a venir con formación ahí, reduciendo el déficit de vida muchacha de perspectiva Guerre me está buscando, sabe que ya va a empezar a jugar la Call of Duty y la Beta y, en contrario a lo que se esperaba, tira Teleport y está en un paso de llevarlo a la zona crítica si el chip de Amatron Point ya no hay mucha ventaja están parejo están justo parejo los márgenes de vida tiran las piedras, va a tirar los proyectiles también tiene que tirar un poco de cosecha contraatacar el zoneo lo que da muy bien en el tornado en la parte crítica uy, quema quema sobada esa sobada de cabal la puedo tirar así y se la bloquean suele ser muy vendible vendida a 10 pesos pero se acaba de la conecte la lleva fue la bomba tremenda robada que le acaba de hacer a quema ropa le tiró el Fat Outlaw muy bien, 24 de daño se come el roll quería entrar con el Lemon Dash lo castiga muy bien Mati ahí está viene con los tornados no me agarre dice Troy nada mal muy bien ahí ese castigo con los cierrasos toma y nota con este cabal como lo está usando Cetroy eh oh my goodness como video como video oh my goodness 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 se acaba de hacer Cetroy y ya está leor 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 se trae a diferencia de mi cabal sabe como amplificar el combo conectando el proyectil amplificado y oh my goodness no 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 rotura rotura eh rotura 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 muy bueno rotura lo que voy a hacer eh taquillado dos a uno dos a uno dos a uno para Cetroy eh rotura de la NASA eh rotura de la NASA eh no jajajaj va a continuare esto cao al ver su cetrino no se va por cambio de personaje mati va a continuare con el MEI tremendo lo que acaba de hacer eh derrotir Rota Viene a empatar esto Viene con los cirrasos Nada mal Buena lectura ahí Nada mal Con la corrida De montaña Quema ropa Amplifica Oh my goodness Se viene el set up Muy bien Buen tele Aparte de Mati Vamos a ver Que se la lleva Mirá como Mirá como juega Que bien que usa Los interactivos Se la lleva a Mati Y esto es ruta Para Mati Deportivo Agarre Pantera Tremenda pelea Ronda 2 ¡Fuera! Por ahora De negar El match Con el jugador De apocalipsis Pikingo De la teniente Y está Sin montaña Sabía que tenía Que adaptarse Negar Y a Tirar más Piking Mantenerlo Alejado Porque sabe Que cuando El set Troy Logra El set De combo Es casi seguro Que se le lleva Salimos ¡Uy! Armour free Lo va a gastar No Se lo guarda Se lo guarda Parece que quiere Tenerlo aún Disponible Para un potencial Un potencial Van around Y sigue confirmando Ya ahí Le toca muy bien Ese string Que es buenísimo Buenísimo Para meter presión Para aplicar combo Y ahora Y ahora Le están tirando Piedra Ya gastó El crossbow De la piedra Alta Y para morrer El taxi de vida Está un poquito Más a favor De Setroy Aquí se está Llevando Full Con Formas Tan solo De patas Se le puede Llevar El devil Señor A un set Se tiene que Llevar Un merrón De más Para cantar Victoria Y sigue comiendo Ese chip Para ese Troy Muy bien Ahí con los Cerrazos Nada mal Tremenda Confirmación Viene con el Lemon Dash 26 daños Noto que Eso tiene que Respetar Se levanta Tocando botones Amplificados Viene con el Lemon Dash Nada mal Buena confirmación Pelea rota Pelea rota High level Si lo confirmas Se la lleva Si lo confirmas Se la lleva Y se la lleva Con brutality Setroy 3 a 1 Que nivel El level De panamá Panamá En la casa Setroy On fire Tremenda pelea Si señor Y así mismo GG Que vaya a pelear Para sellar Con broche de oro Este bonito Stream Peleas Rota Así mismo Que venimos El día de hoy Y se la llevó El jugador De Ranga De la Paclice Vikingo Bueno Gracias a todos Por participar Y ya vamos A ver